...y hoy casi ciertamente... ...estás bailando sur y tren... ...¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro... ...no me digan que la canción que ha elegido nuestro compañero Paco Lalla... ...para empezarnos es una maravilla... ...nos relaja y además nos apetecía un poco de tranquilidad... ...después de tantísima fiesta y después de tanta... ...eh... ...ruptura de la normalidad vamos a decir... ...porque vamos a decir trabajo pero no, no lo es... ...la verdad que se ha hecho con mucho cariño de una manera muy agradable... ...pues ya estamos aquí de nuevo, en Punto de Encuentro... ...para hablar de economía, de empresa, de negocios, de asuntos... ...que nos interesan mucho con expertos de la ciudad... ...que nos suelen acompañar cada mes para tratar algún tema concreto... ...el de hoy yo lo voy a españolizar directamente o a castellanizar... ...vamos a hablar de externalización de servicios... ...del conocido como Outsourcing... ...lo vamos a hacer en seguida, les presento con quién... ...con quién vamos a hablar esta noche... ...antes recordarles algunos aspectos relacionados con el programa... ...que me gustaría que tuvieran en cuenta... ...primero nuestro correo electrónico, punto de encuentro... ...Aonda Azul Málaga, aquí se pueden dirigir... ...para plantearnos alguna cuestión, alguna duda... ...algún tema que les apeteja que tratemos en este espacio... ...recuerden que tiene premio... ...saben que solemos sortear un libro... ...entre las personas que se ponen en contacto con nosotros... ...a través de ese correo electrónico... ...y el de este mes tiene que ver con Steve Jobs... ...lecciones de liderazgo... ...es un libro que ha escrito Walter Isaac Song... ...y se lo leen en un rato, estupendo... ...lecciones intensas en pequeño formato... ...por lo tanto les recomiendo que participen... ...que el libro les está esperando... ...aparte de todo esto, nuestra página web... ...www.ondazulmalaga.es... ...ahí se pueden dirigir para ver en directo este programa... ...toda nuestra programación, televisión y de radio... ...y para consultar cualquier programa de archivo... ...que les apetezca ver... ...y dicho todo esto, lo más importante... ...nuestros invitados que están ya aquí en plató... ...y que paso a presentarles... ...comenzamos por Jesús González Molino... ...es socio de GOMBEL Abogados y Sesores Tributarios... ...bienvenido, gracias por estar aquí... ...también nos acompaña Juan Peña, es gerente de Garumotor... ...bienvenido, le damos también la bienvenida... ...a David Carrascosa Mendoza, director del Método Clave... ...bienvenido David... ...y terminamos con Eduardo Ruiz Vega... ...vicepresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales... ...de Málaga y de Melilla... ...necesito en primer lugar definir de alguna manera... ...lo que es este outsourcing, lo desterro ya... ...o externalización de servicios de una manera concreta... ...que sabemos bien lo que es... ...pero creo que lo confundimos con... ...otras maneras de trabajar... ...te voy a contarme lo que... ...yo lo definiría como... ...externalizar es el tener parte de tus procesos... ...y parte de tus sistemas de producción... ...contratados fuera, ¿no?... ...para poder optimizar la estructura... ...según a lo que te puedas dedicar... ...pues hay departamentos o secciones... ...que te puede interesar que te las ejecuten desde fuera... ...porque es más rentable hasta que tu empresa... ...adquiera un volumen y un tamaño considerable... ...como para poder gestionar eso... ...evidentemente en función del tipo de producción que hagas... ...te va a interesar hacerlo antes, después... ...o un poco de tiempo... ...esto se suele dar muy a menudo en empresas de distribución... ...que tienen las almacenes con servicios externalizados... ...en distintas capitales de provincia. Leía yo preparando este programa que la externalización... ...te suele salir al camino... ...o sea que no es una cosa que tú planeas desde el principio... ...sino que el devenir de tu trabajo, de tu negocio... ...de repente te das cuenta, pues eso... ...que hay cosas a las que no puedes atender... ...y por eso tiraste ello. Y no sé si es una buena práctica... ...no sé si podéis argumentarme... ...pros y contras. Yo pienso que es una buena práctica... ...y en algunos casos... ...no solo recomendable, sino necesaria... ...fundamentalmente porque consigues una especialización... ...en ese área... ...que tal vez tú solo no consigas abarcar... ...hay determinados servicios que todas las empresas necesitan... ...o algunas puntualmente... ...y bueno, pues contratar una persona a jornada completa... ...8 horas diarias para esa materia... ...pues probablemente no te sea efectivo... ...sin embargo, contar con una empresa especializada... ...que sí que te lo presta según tu demanda... ...pues es una gran ventaja... ...e incluso, ya te digo a veces... ...entiendo que es necesaria. ¿Convenientes? Inconvenientes, yo veo bastantes cosas buenas... ...en definitiva el tamaño sí importa... ...y hay veces que por el tamaño de la empresa... ...no tienes acceso a determinado servicio... ...que por su especialización... ...requiere de personal altamente cualificado... ...o por contra durante un determinado tiempo, ¿no?... ...entonces, por poner un ejemplo, ¿no?... ...de repente una pequeña, mediana... ...no de repente, yo creo de forma ya estructural... ...una PyME que tiene necesidad de... ...de temas de las redes sociales... ...de todo el tema de marketing relacional... ...pues a lo mejor no tiene la capacidad... ...de acceder a un profesional... ...de las características que demanda... ...pero sí el cambio puede con un part-time... ...a través de una empresa, sacarlo fuera... ...y tener acceso a esos servicios, ¿no?... ...y yo pienso que también, una cosa que... ...que hay que desmitificar... ...o bajo mi punto de vista habría que hacerlo... ...no significa el outsourcing... ...precarización en el empleo... ...es una de las críticas que tiene... ...a veces que también entendemos eso... ...yo no lo veo así... ...y no lo veo así porque yo lo entiendo... ...en la línea que comentaba Jesús, ¿no?... ...que en definitiva... ...te permite acceder a otras cosas... ...que tú por sí mismo no puedes por tu tamaño... ...porque en definitiva... ...a lo que tú te dedicas nunca lo vas a sacar fuera... ...porque tu core business... ...o sea, tu centro de negocio es tuyo... ...y eso evidentemente no lo puedes sacar fuera... ...eso lo vas a seguir haciendo... ...en singular... ...en definitiva sacas fuera aquello... ...que no tienes acceso por tus dimensiones... ...o lo que puntualmente durante un horizonte de tiempo... ...pues te trae a cuenta sacarlo fuera. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros... ...básicamente yo lo que quisiera aportar es que... ...es una ventaja... ...una ventaja que sería... ...una ventaja competitiva para las empresas... ...en un mundo tan competitivo como el que tenemos actualmente... ...es decir, la especialización que decía el compañero antes... ...es la clave... ...es decir, una empresa no puede ser especialista en todo... ...ni en todos los procesos... ...pero ya no solamente en los procesos de la propia producción del producto... ...que finalmente pongan en el mercado... ...sino de todo lo que conlleva que esa empresa funcione... ...es decir, puede ser, como tú decías... ...que sea una cuestión que te vayas encontrando al paso... ...por una necesidad que te surja... ...pero puede ser perfectamente... ...y además yo creo que es muy interesante para la pequeña... ...sobre todo para la pyme... ...que sea una estrategia de partida... ...es decir, yo organizo mi empresa... ...para dedicarme como especialista... ...en un producto determinado... ...que será producto final... ...pero que yo en ese proceso... ...tanto de la realización de ese producto... ...como de todos los servicios... ...o tareas necesarias para que la empresa funcione... ...tengo que contar con una externalización de los servicios... ...que me den esa ventaja competitiva... ...porque si lo quiero hacer todo... ...no voy a ser competitivo en nada, básicamente. Y el perfil del trabajador al que se subcontrata... ...que es otra de las grandes confusiones... ...saber qué tipo de trabajador es para el empresario... ...que está haciendo esa subcontratación... ...depende de la empresa matriz... ...de la empresa... ...ese tipo de cosas que nos preguntamos todos... ...de a quién tengo que denunciar en caso de... ...es que no es un trabajador... ...contratas los servicios de otra empresa... ...es decir, el outsourcing no es solamente... ...puedo contratar a un autónomo... ...sí... ...pero también puedo contratar a otra empresa... ...o sea, la responsabilidad en el caso de que fuese una segunda empresa... ...es de la empresa que tú subcontratas... ...tiene que tener todos los elementos de funcionar con autonomía... ...tiene que tener su propia estructura a la vez... ...y en el caso de un autónomo, ¿qué es la figura que más...? ...el autónomo por sí mismo es una pequeña micro... ...empresa... ...que tiene que tener su estructura... ...para poder ser, digamos, autosuficiente en su tarea. ¿Por qué creéis que se critica tanto esto de la subcontratación... ...o la externalización de servicios? Yo creo que habría que hacer un pequeño matiz... ...dentro de lo que es subcontratación... ...porque normalmente la subcontratación... ...es algo que se suele utilizar... ...para subcontratar trabajos que te han encargado a ti... ...directamente, o sea, para el trabajo que vas a ejecutar al cliente. Sí, pero es que da una sensación como de que tú no eres capaz... ...de prestar un servicio que no... ...es que son primos hermanos... ...pero tienen matices operativos distintos. Por ejemplo, en una construcción... ...pues una constructora no puede tener electricistas, escaleristas... ...y exista, entonces lo subcontrata. Pero está subcontratando el producto que le han pedido al final. Mientras que en la externalización lo que digamos subcontratas es tu proceso para desarrollarlo. Es como si fuera, poniéndose ejemplo de la construcción, tú eres el que va a poner el cemento... ...pero tienes que externalizar con un proveedor que es estable y que es siempre el mismo... ...no es saber cada semana a quien me lo pone más barato. Vamos a poner un ejemplo que lo vamos a ver clarito. El ejemplo de una empresa que hace zapatos y tiene una parte que es la marca de la empresa... ...que diseña el zapato, lo saca al mercado en muestrario y una vez que le encargan X modelos... ...en ferias y en donde vaya, las tiendas que vaya, es otra empresa la que le ejecuta el zapato. Porque esa empresa ni siquiera tiene taller de confección de zapatos. ¿Eso qué sería? Eso no sería. ¿Eso sería una subcontratación? ¿Una segunda empresa? Esa es una empresa distinta, cuando estará diferente. Pero hay una empresa que subcontrata una segunda para dar un servicio. Pero no puede hacer todo el producto completo. O por lo menos no es el objetivo de la externalización. O sea, no sería el objetivo de la externalización. El objetivo principal es que tú te dediques a lo que sabes hacer y el resto de tareas accesorias o muy especializadas... ...las externalices porque o bien no tienes posibilidad de acceder a ella dentro de tu empresa... ...o te van a dar un servicio más especializado. El ejemplo de las redes sociales que comentaba, por ejemplo, que nos ha salido a todos al camino... ...y que yo estoy haciendo mi tarea normal y corriente, pero tengo otra empresa que está pendiente de todo eso... ...que yo no esperaba ni... Incluso en ese mismo ejemplo que has puesto de los zapatos... ...pues imagínate que el fabricante tiene una máquina de cortar... ...que puede cortar perfectamente, pero no tiene una máquina tal vez de pegar la suela. Y entonces comprar la máquina es una inversión muy alta... ...que no va a poder amortizar sin encarecer el producto... ...que además va a necesitar un operario especializado que la sepa manejar... ...y una serie de procesos internos para todo esto. Entonces esa parte él se la pasa a otro, que a lo mejor pega para él y para cuatro fabricantes más. Pero que siempre es el mismo, su producto tiene sus referencias... ...controla su stock de entrada y de salida. Es como un almacén que jurídicamente fuera distinto. O sea, una parte que está ahí. Es más en esa línea tal vez. ¿De dónde hemos copiado toda esta forma de trabajar? ¿Americanos? Es un clásico. ¿La necesidad? ¿Ha existido siempre? Es un clásico. Ha existido siempre. Es más que se le da una forma que están, bueno, pero es un clásico. La mejor pregunta sería, ¿por qué lo tenemos ahora tan encima de la mesa? O sea, ¿por qué lo conocemos ahora tanto? ¿Por qué hablamos tanto de...? No, 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 por la crisis. Hay un ahorro de coste importante. La crisis ha sacado... Yo creo que vamos tan rápido hoy día que es muy difícil tú solo estar completamente al día de todo. Exacto. Y especializado en todo. Sí, sí. Entonces, pues antes a lo mejor las cosas iban más despacio y uno en casa podía más o menos arreglárselas. Pero hoy, bueno, pues, no sé, en mi área, por ejemplo, con los cambios normativos que hay, pues un empresario tiene que dedicarse a la producción de lo que hace, no a estar pendiente de que si mañana me cambian la normativa y pasado también. Correcto. Si necesita el especialista que esté pendiente de eso y lo subcontrata o lo externaliza. Yo creo que hoy día, en ese aspecto, en el tecnológico y en muchos más, va todo tan rápido que es necesario contar con gente especializada. Entonces, digamos, a temas de marketing y de comunicación, que es lo mismo, es empresas que su presupuesto publicitario no es como para tener ni siquiera un departamento. Y si lo pusieran, ya no tendrían presupuesto de publicidad, porque se lo comería el empleado, el departamento, las gráficas. Entonces, al final, pues es como decir, bueno, yo necesito una persona el 20% del tiempo. Sí, no, el part-time creo que es un bar casi asociado, ¿no? Generalmente son servicios a tipo parcial y destinados a... Y hoy día que hay que usar tantísimos programas de ordenador para tantas cosas, tantas historias. Pues es que al final, si él tiene un empleado, luego le tiene que suministrar un software de esto. Ahora, espérate, te tengo que traer una de estas para también... Pues mira, mejor se lo paso a una agencia, le digo, yo me quiero gastar X al mes y que me lo optimicen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!